Ojalá que se las esté pasando súper bien, para mi gran amigo José Luis y su esposa Elizabeth, ¡vámonos ahí! Esa noche, los chinos de la T.P. que ganan los menos de ellos los papis de naciones, ¡vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡República! ¡Solidera TV! ¡Impresionante! Para chapargo de la 8, su amor viridiata, su pequeño chamequito, su pequeña familia. La lechería Gaby, allá en la 8 por 10 Siempre, siempre, siempre Que me llaman para todo el 97 Que con mi copa de Cris y su amor de Serrera Como siempre con la pala Para la maestra Imi, la hermosa Lunita Para mí era una de más 25 Andy Juárez, Sereni y el famoso Taque Siempre con la pala Impresionante Maravilloso compadre Chucho Inquebrantable CSM Y dice ¡Adiós! Impresionante a mi nariz Perfemona, Stati Rol Perfemona, las perras del viejo Impresionante Moreno, su amor violeta Toda la doble S La original Impresionante Cocotín Raco Para hermanos Telles Y la bella Acres Cachorra y Estrellita Fugaz Llegó la familia Delgado López Oscar Meli, Brian y el pequeño Yosra El de locones de noche Impresionante El Mameso Canida Pica Piedra, San Miguel y Hidalgo Para los chinos de la Tepi Y la banda Las Malditas de Peña Y siempre con la pala Huerta a Huerta Y su amor y soja Para la banda Nova San Miguel Impresionante Hogar Rojas Llegó mi compadre pelón Recordando a todos los que pelús Son Mania Impresionante Para borros del alto Para el chino de llame Silvania Rabiesa o Santa Bárbara Almodoña Y siempre con la pala Dulces y cigarros en el pan Que me llame Impresionante Para el bebé y su compadre El famoso Chucho Incabrantado es SM Para el chino de la Ocho RDC de Yonaca Y el famoso Santa Limpia para brisas Y la banda de la cuarenta Para Paco de la López Mateo Y siempre con la pala Bienvenidos hoy No tengo a Y ella que Impresionante No manches Saludos para Los Oaxacos Y talos tontos Quasi Para el pollo Gabrielito Hecho por la Vita La Morita Junior Para Andrea Huerta Huerta Chayoto Para Iberi Yaki Y siempre Vista Esta noche Hola Regis siete cuatro El pueblo Flexix Para Mamá Hosanas Y el Morgan Año noventa y siete Para Sonilo JG Linastía Gómez Por toda la verra vida Vista Noventa y siete Para la hermosa Huerta Huerta Su pequeña Aitana Año noventa y siete Bienvenidos hoy contigo Impresionante Omar Rojas Impresionante España Esta noche Suavecito, suavecito Bienvenidos hoy Impresionante Omar Rojas Esta noche España no me decían Que pena, que pena Agoniza se va La Robin Ramiña Siempre con la palia Ánimo señores Valle 97 Y dice No te quiero La brota Volir Esa noche La mantilla de peña Siempre en España Por padre Cater favoritos Bienvenidos hoy contigo Impresionante Tomar Hasta morir Y DJ Ya estamos ¿Qué te pasó? Impresionante En la roja Esta noche Suavecito, suavecito Destruzó Para todo callejón Tereco Que nos acompaña Mi corazón Ella Y DJ Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Ay Ay Quiero llorar Quiero chumar Sonido Huevo El impresionante Omar Rojas Lo que más Tereco ¿Qué te pasó? Gracias.